No quieres decir, pero vamos a ver, la izquierda es especialista en levantar cortinas ideológicas cuando las circunstancias no vienen bien. Y vosotros en apoyarlas. No vienen bien, ¿vale? En apoyarlas no, en apoyarlas precisamente no. Hombre, claro. Ahora mismo que la situación del gobierno, la situación económica que viene en ciernes, el desempleo y tal, siempre levantan cortinas de humo. Por cierto, que el otro día en el Consejo de Ministros, no solamente se aprobó esta ley, que de esa no hablamos, que es la ley de educación. Y lo que lleva aparejado. Debo decirle que en este programa se habló de la ley de educación el día correspondiente. Hoy recuperamos de nuevo la ley de sexualidad debido al rifirrafe que tienen. Pero no, no, hay cosas de las que sí se hablan, al menos en este programa. Muy bien. Pero es decir, levantan cortinas de humo para tapar otras cosas que llevan aparejados. Y vosotros...